El siguiente programa contiene altas dosis de tango, milonga, valses y otras hierbas como un aporte musical al acervo cultural madrileño. Radio Círculo de Bellas Artes rompe la hucha para colaborar con la producción de Eter Tango, un programa tanguero, transmedia, arrabalero y madrileño. Eter Tango, con un multifacético profesional, Ariel Tobío, un piloto de Eter Tango Nauta que viaja por el éter a través del tiempo y del espacio en su nave Eter Tango, un nutrido y discreto grupo de amables colaboradores, cordiales invitados y amigos cómplices. Eter Tango, canciones, cuentos, música, tangos, innumerables anécdotas, el tango que habita Madrid, Eter Tango, idea y producción general, A.T. y Secuaces. Desde la ciudad de Madrid, con corazón de tango, esto es... Eter Tango. 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 ¡Gracias! 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 Sergio Líaz y Claudio Brucesi haciendo Alfonsina y el mar. Aquí desde Tango Bar, Bitácora del Capitán. Nos encontrábamos en Tango Resto Bar, en un extraño episodio de Tertango, el número 10. Y en este barrio cerquita de Arguelles, aquí en Madrid y de Moncloa, un sitio casi de poder, un sitio de poder político, que como todos los poderes que se ostentan, son frágiles al paso del tiempo. ¡Qué es inexorable! Y acá rodeado de mis copilotos, el señor Tano Claudio Brucesi, y el señor, que suena a muchos, Alberto Viña Pasos, Alberto Gabriel, y el señor Valentín Porto. Queríamos empezar este Terfolk, pero conservando algo de tango con un balsesito, que se llama La Juventud se Va, y justamente nos habla de este inexorable paso del tiempo. ¡Vamos! 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 El Equilibrio Sus! ¡Vamos! 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 la actitud a que nos escuchen, como diría el célebre, el alomir. Hoy tenemos gente de todos los colores, de todos los lugares, acá en Tango Ernesto Bar. Para los que todavía no nos están viendo por internet, se quieren acercar, estamos en Mártires de Alcalá, número 3. Ahora voy a pasar a presentar a todos mis compañeros, ya lo presenté a Tano Brucese, al Oriental Alberto Viña, a Valentín Porto, a Sergio Elías, pero me falta presentar a nuestra dama de honor, que siempre prestigia nuestro programa, que es la señora Leonor Peletano. Muchas gracias, gracias a todos. Buenas noches. Yo quiero que nos salude y que se autoenfoque los ojitos de este programa, que es nuestro querido cubano, señor Víctor Milán. Sí, hacer el que volá. Ahí te saludan por acá, mirá, aparece el cubano y ya lo saludan, Adriana García desde Cádiz. Mirá, se unió acá la milonga del centro, Patricia Amarelo, nos pone mensaje, yo mismo también pongo mensaje. Ahora nos sale. Oye, que tiene la, claro, tiene su barra, eh, cubano. Sí, sí, tango por tango también, Silvana Sassano, Susana Canabal, Cristian Collazo, che, dice, vamos todavía a los muchachos. El Tano Fernet, Paola Cochi desde París, dice, mucha suerte y un abrazo desde París, pero con acento italiano, dice, Paola Cochi, le mandamos un beso grande, al Tano Fernet también, a Patricia Matrello, que dice, me encanta. Adriana García dice, enhorabuena, Tertango, saludos desde Cádiz. Miguel Ángel Penalba, el poeta del faro, se unió acá al programa, Leire Magendia, gran bailarina, dice, abrazo cachafá querido, dice Miguel Ángel Penalba. Bueno, después seguimos con los mensajes, pero les cuento que el programa de hoy se llama Eterfolk, tenemos muchos amigos, y tenemos además, está Andrea Noé, que vino Andrea Noé. Sí, después de tanto tiempo, Andrea, bienvenida. Ella fue compañera, además, en la segunda temporada de Tertango. Sí, 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 y estuvo en la quinta también, después se fue a Buenos Aires, va y viene, ella es este... Internacional. Sí, no, pero intermitente. Eso, intermitente. En el Tertango itinerante tenemos una compañera intermitente, que está y no está, a veces. Bueno. Bueno, pero acercate, acercate al fogón, arrimate al lado de Sergio. ¿Qué tal, Sergio Elía, que no me saludaste? Buenas noches, me saludaste fuera de micrófono, digo, sí. ¿Qué tal, Elía? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Estás ahí medio muteado, me parece a mí? Estoy muteado, apretujado, pero... Pero feliz, pero feliz. Encantado de estar acá como todos los lunes, aguante Tertango y vamos a seguir adelante. Sí, yo agradecí a los que nos hacen el aguante por acá, que también está Omar Flores, que dice, seguimos continuando, salud, pero también, y lo saludé a Marcos a través de la milonga del centro, que está aquí. Cumple años. ¿Quién? ¿La milonga? La milonga. Ah, no, no, Marcos no puede cumplir. No, Marcos no cumple más años. No, ya no. Más tú salés, loco, déjalo, tranquilo. Festeja nada más. Él dejó de cumplir y empezó la milonga. Él es como James Bond, tiene licencia para matar y hay que darle changüí al tipo. A partir de ahora él es un repite año, ya no cumple más. Tiene 50, no tiene cuenta. Él no cumple, cumple la milonga. Cumple la milonga, que ya cumple como 14 años, es un adolescente, ya después le vamos a contar. Le agradecemos también a Marcelo Muñade, que siempre nos hace el aguante. Siempre está con nosotros. Sí, está con nosotros. Pero también tenemos a Armando Navarro. Está el Cholo, mirá. Sí, está el Cholo. Está el Cholo en el Estudio 2 de Rango Bar. Pero hoy también lo tenemos a Américo. Bueno, vamos a hablar con Américo, que es el que hace el festival El Río de Janeiro. Qué bueno. Está nuestra queridísima Graciela Giordano, compañera de tercera, segunda, tercera y cuarta temporada de Tertango, estuvo Graciela. Nos aguantó un rato largo. La tiene secuestrada el Cholo en el Estudio 2 de acá de Tango Bar. Y lo tenemos a nuestro queridísimo admirado, Lucio Arce. Bravo, Lucio. Que nos honra, nos viene a visitar. Está haciendo una gira, como todos los años, y siempre rodeado de amigos. ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo te va? Que te tengo ahí en el Estudio 2. Estoy muy bien. Estoy feliz. Siempre cuando ando viajando, siempre estoy de buen humor, casi siempre. Y me ha encantado escuchar a los muchachos en esta versión de Alfonsina y el mar. Viste, cuando estás lejos de tu lugar, las melodías tuyas te resuenan de otra manera. Y nunca te lo esperaba. Yo ya sabía porque estaban como ensayando y no anticipé la emoción. Así que me encantó eso. Y siempre es un placer estar acá. Para mí Etertango es uno de los programas mejores y más importantes de tango de todo el mundo porque hay que hacer el aguante al tango desde Madrid, como lo hacés vos, moviéndote de aquí para allá, como lo hacés, con gran esfuerzo y con gran amor. Y me encanta venir a Etertango. Yo te agradezco porque además vos siempre tenés palabras bonitas para con nosotros. Es verdad. No, no, pero sé que es una razón. ¿Vos sabés que cuando estuve, por ejemplo, cuando estuve en París haciendo Etertango, alguien me dijo, no me acuerdo si era Solange, o alguien me dijo, no, porque Lucio... Miles de personas, no, estoy en Buenos Aires. No, porque Lucio me dijo, no, porque Lucio... Y digo, Lucio, de alguna manera, es un promotor de Etertango. A la gente que está en Buenos Aires, que va a ir, que viene para Madrid, les digo, comunicate con Ariel Tobío y el lunes a la noche andate a Etertango. No digas que va de parte mía. No, yo voy a blanquear que... Yo creo que fue a partir de... Cuando estuvimos en La Fídula, en la segunda temporada... Recuerda que estuviste con Patricio Krohn y con Juan Villarreal. Sí, sí, sí. Y fue a partir de ahí que empezaste a promovernos a nosotros. A mí me digo, es muy difícil mantener una movida de tango en Buenos Aires. Sí. He visto nacer y morir movidas tangueras en la misma noche y he visto movidas que vienen de hace más de 10 años. Pero yo soy como Terminator, como las cucarachas. Soy difícil de matar. Soy como Rasputín. ¿Viste que a Rasputín lo envenenaba? Primero le dieron unas galletas y el tipo encima se las comió con gusto. Las de él y las que tenían que quedar en el plato. Incluso preguntó, no hay más. Y los tipos miraban y decían, no se muere el hijo de puta. Vos fijate que hasta le meten un tiro al tipo. Lo envenenan, le dan una dosis que mata, no sé, a un elemento. Cierro a mala. Sí, sí, era malo el tipo, como yo. Aguantador, resistente. No ganaba porque... Como esos vocales de que no ganan porque pegan fuente. Ganan porque aguantan, ¿viste? Bueno, así como Rasputín. Eso es el tertango un poco. Es como las cucarachas. Aguanta casi todo tipo de pesticida. Y además es como un mal necesario en el fondo. Sí, estamos armando ahí entre varios compañeros músicos un domingo espectacular, que es el domingo que viene. Yo sé que tenés otras fechas, pero el domingo 28... Después lo vamos a contar en otro bloque, así se acerca también Andrea, porque va a haber unas cantantes. Vamos a hacer así como una especie de domingo tanguero a todo dar que arranca, creo que como a las 6 de la tarde y termina a las 9 de la noche. Maratón tanguera. Maratón. Maratón tanguera. Le estoy cambiando las cuerdas a la guitarra para que aguante el largo trecho. Porque yo digo una cosa, vos imaginate que si con esta producción tercermundista que tenemos, hacemos el quilombo que hacemos en los bares notables más importantes de Buenos Aires y también en las ciudades que vamos. Vos imaginate el lío que vamos a hacer el domingo si juntamos a la gente que juntamos en la fígula. O sea, yo digo esto para que los oyentes lo vayan tomando nota y digan, bueno, va a estar toda la gente de Tertango, pero además luciarse, pero además unas cantantes que vienen. Pero eso, igual ahí hay algo raro. Y va a ser una maratón tanguera. Creo que sí, tengo fe. Tenés fe. Yo quiero que se acerque también, porque con Lucio vamos a seguir Armando Navarro, porque hoy es el día de Tertfunk. Lo tenemos ahí en el otro estudio, claro. También está, que no la nombré, Cecilia Bonardi, pero porque no la veía donde estaba, la debo tener en el estudio 2. Ah, ya está, ya está, ya está. Cecilia Bonardi nos ve por la tele, porque acá hay una pantalla, mira, enfócala Víctor por allá, en el estudio 2 tenemos una pantalla, acá en Tango Bar, que nos retransmite al estudio 2. ¿La viste la pantalla? O te pensaba que me lo estaba inventando. No, en serio, yo digo que lo enfoque, porque después dicen que nosotros lo inventamos estas cosas. Y una vez que sale que es en serio, una vez que es en serio, sí, yo ya sé que todos me dicen que sí, pero me sigue la corriente. Antes de empezar decían, mira, parece la corte del Rey Arturo, como estamos sentados en este bar. Bueno, ojalá, mirá, ganas de ser caballeros que tenemos y reyes. Armandito, querido, te vimos el otro día raudamente en el Café Central. Mucha, mucha gente, buenas noches, o buenas tardes, no sé cómo estoy. Donde no, mirá, en Buenos Aires deben ser las 5 de la tarde, más o menos. Desde allá, desde el oeste argentino, desde Mendoza, se han cambiado todas las historias. Esa hora, es 5 de la tarde, ¿qué hacen en tu pueblo a esa hora? ¿Duermen las 6? A esa hora se está levantando de dormir una siestita. Ah, bueno, ahora se van a despertar. Ya tenemos temperaturas altas ahí, ¿no? Y escúchame, vos vas a hacer acá un homenaje, el viernes, ¿es? El viernes, Leonor está trabajando intensamente para hacer un homenaje a uno de los grandes cantautores de Argentina, don Arsena Iris. Sí, Leonor Peletay es una topadora en esta ciudad con este tipo de eventos. Trabajadora de más. Esto es el 26 de octubre en Tango por Tango, si no me equivoco. En, ¿cómo se llama? Alonso del Barco, número 9, a las 8, a las 20 horas. Ustedes saben que si no yo digo cualquier dirección, ¿viste? Entonces, para no meter la pata mejor. Y a mí me gustaría que Armando nos cantara algo, igual ahora que es la hora de la siesta en su pueblo, y que nos evoque un poco como es una siesta en ese pueblo que tiene esas veredas lustrosas. Exacto, las aceras son lustrosas de Mendoza. Los mendocinos dicen aceras, como dicen acá en Madrid, dicen aceras. Veredas, decimos allá. Ah, veredas. Veredas y acequias es lo que tenemos como geografía de la ciudad, digamos. Nuestra provincia tiene un regadío natural que fue creado por los huarpes en el siglo pasado. Todavía tenemos y conservamos las acequias que bajan desde la cordillera, desde la montaña y hacen todo el regadío de nuestra vid, de nuestra vinicultura. Además, tenés que saber que el 70% de la producción de importación en vino es de Mendoza. Exacto, exacto. Hacen el dominazo. Sí, claro que sí. Ahí se está incorporando. Bueno, no sé si lo vas a presentar vos o lo presento yo. No, lo presentás vos. Lo presentamos. Y además a lo mejor por WhatsApp sacamos a alguien de la galera, de la chistera, como dicen acá. Un invitado sorpresa. Arimate, Cholo, que no te vamos a pellizcar. Dale. Bueno, vos sabés que este viernes entonces nosotros hacemos el homenaje a don Arsenio Aguirre, un gran compositor y autor. Él es de Rosario, nació en Rosario, pero este señor tuvo la suerte, por decir así, y él tenía un dicho que decía, por nuestros propios medios, grababa, viajaba, hacía conciertos, presentaba en casi todo el mundo, anduvo viajando inclusive hasta España. Y te voy a decir como homenaje para este programa, Armando, nos va a hacer un tango que escribió don Arsenio Aguirre. Qué lindo, mirá. Que se llama Como regresa el día. Adelante, Armando. Sí, ya, claro. Vamos a poner el micrófono, Armando. Sí, acá un ejército asistente se despliega en este café de Ernesto Bar y lo amplifica Armando Navarro. Por si acaso me fuera silencioso, en altas horas cuando estés dormida y pase por tu calle nostalgioso, llevándome el adiós de la partida. Por si acaso, quizás por esas cosas, por lo que encierran en sí las despedidas, por un temor de marchar hacia un ocaso, hacia el hondo olvido de tu vida. Voy a dejar un canto en la guitarra, refugio de las almas, sensitiva, templo de arruzo donde las maricadas se miraron tu vida con mi vida. Contame cómo fue que me nombraron, en qué rincón de la copla me encontraste, qué cosas de mi vida te contaron, en qué dolor tu pena me pensaste. Contame si mi voz llegó primero, o fueron voces de los veras sumantes, de las calandrias de versos otoñales, e hicieron noche la noche que lloraste. Con un ayer sin rostro que aparece, con palabras que aún no inauguraste, todo un mundo de rosas en mis manos, y este adiós sangrando interrogante, he devolver como regresa el día, he devolver por lo que en ti dejaste, por lo simple verdad que dijiste, por la fe, la vida que nombraste. Voy a dejar un canto en la guitarra, refugio de las almas, sensitiva, templo de rullo donde estas maricadas se miraron tu vida con mi vida. Contame cómo fue que me nombraron, en qué rincón de la copla me encontraste, qué cosas de mi vida te contaron, en qué dolor tu pena me pensaste. Contame si mi voz llegó primero, o fueron voces de los veras sumantes, de las calandrias de mis versos otoñales, hicieron noche la noche que lloraste. Las voces que bajan de los edificios, los sonidos de los callejones, las suaves ondulaciones del empedrado. Este es el tango para acompañar tus estados de ánimo. Este es el tango para vivir y revivir emociones. Este es el tango para volver a la realidad. Estoy acá deliberando con Leonor, si seguimos con un bloque folclórico. Como tú quieres. Hacemos zapping. Hacemos un zapping así, yo creo que sí. Sí, entonces vamos a decir que se acerque. ¿Zapping? Claro, no, porque si no después lo volvemos a que te vuelva otra vez. Sí, claro. ¿Cómo es entonces? Sí, sí, sí. Hacemos un zapping, un corte, una quebrada y enseguida volvemos. Y mientras tanto le avisamos a Cecilia Bonardi que se nos vaya arrimando al fogón. Mirá, además lo tenemos al Cholo, el Cholo que es seguidor como perro de Zulqui, te acompaña a donde sea el tipo. Así que, ¿no saludaste, Cholo? Hace rato no saldó esto. Hace rato. Hola, ¿qué tal? Se te ve en cámara, pero ya tu famoso hola, ¿qué tal? ¿Lo dijiste ahí tan suavecito? Otra vez, dale, pato. Hola, ¿qué tal? Ahora sí, un aplauso para el Cholo. Nuestro queridísimo Raúl Piotio. Bravo. Fundador, casi, de Tartano, conmigo. Por lo menos en este formato, ¿no? Que hay varios cómplices. Además de Alejandro Dolina, el Tano Fernet. Mirá, también esa yunta. Es que, de hecho, el programa de hoy lo hacemos porque en un momento hubo un grupo de disidentes tertangueros, parece que de nacionalidad italiana, que secuestraron al enano Melvin y no lo liberaron hasta que al final tuvimos que hacer el programa acá en Tango Bar. Por suerte contamos con la solidaridad de Maxi Romero, que nos prestó acá el Tango Bar, que, lo dije, hace tres años que el tipo apuesta al tango en este lugar y que todos los viernes a las 21 horas pueden encontrarlo al Cholo, me pueden encontrar a mí, lo pueden encontrar a Fernando Pérez Herrera y mucha gente que nos visita acá. Si tenemos mensajes. Mirá, Gustavo Álvarez, saludos a todos. Especialmente a Armando Navarro y Rosita. Ah, mirá. Anda, mirá que viene. Rosita. Jackie Vallejo desde Texas se unió. Alberto Suárez también. Jackie Vallejo dice saludos. Uy, ya la perdí. Se me fue para arriba. Saludo, dice saludos como una cucaracha me pone y me festeca la gracia. Yo digo pelotudeces y la gente me las ríe. Ese es el problema. No es que yo, el problema no es tan que yo diga pelotudeces, el problema es tan que la gente las ría. Porque yo así, tarde o temprano voy a terminar como presidente, loco. Daniela Cabañez también nos saluda. Sabés que son de mentiras esa gente, eh. Tiene razón, Daniel, siempre. Viva Cuyo dice acá Gustavo Álvarez. Daniela Cabaleo. Cabañez. Cabañez también. Dice que. Qué grande mi tío. Qué grande mi tío. Uy, todas las familias. Te salió una sobrina acá, sí. Sí, ¿y por qué no le hacemos cantar ya mismo algo de Cuyo, Armando? Sí, dale, dale, dale. ¿Qué te parece, Armando? Dale, dale. Y prevenida a Cecilia. Eso es. Y en el próximo bloque tenemos a Cecilia Bonardi acá, Graciela Ciudadano. Que se vayan preparando, claro que sí. Dale, así se van previniendo. Bueno, Armando Navarro, más de lo que nos vas a hacer el 26 de octubre en Tango por Tango. Don Arseno Aguirre era un gastador de caminos total por toda Latinoamérica, ¿no? Y por parte de Europa. Pero de cada lugar que él iba, escribía cosas para siempre recordarse de los buenos momentos en cada geografía de nuestra América. Y cuando pasó por Mendoza, por Cuyo, dejó un sinfín de tonadas hermosas. Yo te voy a cantar una tonada que en mi pueblo, en mi comarca de Cuyo, 310.000 kilómetros cuadrados, San Juan, Mendoza y San Luis, la cueca y el gato tienen coreografía, pero la tonada no. La tonada no tiene coreografía, lo que voy a cantar. Pero sí tiene un versito agregado que se llama Cogoyo. Cogoyo, sí. Donde uno le canta a algún amigo. Claro, le cantás a un amigo y él te tiene que dar... Es obligación pagar con un licorcito. Si es vino, mejor. Ah, yo pensé que era lo que estaba tomando. Sí, sí, puede ser. En mi caso te diría, porque soy de la zona del Malvet. Ah, mira, claro. Del vino, bueno, tinto. Exacto. Una tonada de don Arsenio Aguirre que hice así. Después de haber vivido lo vivido, después de haber pasado lo pasado, Yo te dejo el mal que has merecido Y te dejo el camino que has buscado Y te dejo el camino que has buscado Ahora sí vas a llorar Vas a sentir lo mismo que he sentido La triste realidad, la duda y nada más Y lo que es peor, el desgarrante olvido Para vivir en sombras no he nacido Fue pensando que el bien lloviera olvidos Sobre el inmenso mal que me has dejado Sobre el inmenso mal que me has dejado Ahora sí vas a llorar Vas a sentir lo mismo que he sentido La triste realidad, la duda y nada más Y lo que es peor, el desgarrante olvido Un cogollo de amor y esperanza Un cogollo de luz amanecido Un cogollo de luz amanecido Para un criollo que yo aprecio tanto Ariel Tobío Bonarense y es mi amigo Un cogollo de luz amanecido Ahora sí vas a llorar Vas a sentir lo mismo que he sentido Y ahora sí vas a llorar La triste realidad, la duda y nada más Y lo que es peor, el desgarrante olvido Amigos de Tertacto Les saluda Ariel Tobío Todos los amigos de Argentina Y de Europa Todos los amigos de España Y de América Latina Estamos muy contentos de contar con Carlos Gardel En este anuncio Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones Serán cada vez más perfectas Y encontrarán en ustedes Los oyentes cordiales e interesados Y toda la información la pueden encontrar En etartango.com Hasta pronto Sí, no, estamos en el canal de YouTube Y estamos en el perfil Etertango, en Facebook Y acá me pregunta, dice Jackie Vallejo, ¿dónde están los viernes? Bueno, no, los viernes solemos estar por acá En este mismo lugar, en Tango Bar A las nueve y media Que nos turnamos, nos rotamos con El Cholo Con Fernando Pérez Herrera Y siempre vienen amigos El otro día estuvo acá Fernando Salinas El bandoneonista de La agrupación de Fernando Pérez Herrera El trío vale cuatro Pepe Gómez Broso Que es el de Pepe, el de Caminito Así que estuve el otro día ahí Con Guzmán Con El Cholo Con Amanda Con Juan Pietranera ¿Me olvido de alguien? El Tango Ferrer ¿El Tango Ferrer? Dije, sí ¿Ah, no lo dije? Ah Uy, cómo estamos hoy María Rosa López Ramírez Dice Una voz preciosa Este Sin coma Dice Una voz preciosa Se refiere a Armando Me imagino No dice Una voz preciosa Claro, eso podría ser Al Leonor Podría ser otra acepción Bueno A ver, entonces Está por aquí Graciela Giordano Que se arrime al fogón Y Cecilia Bonardi Cecilia está de gira Por acá Por, bueno Por Madrid va a estar Creo que este martes Mañana En La Rodríguez Me dicen por acá Por El Pinganillo Sí, arrímate Arrímate al fogón Un aplauso para Cecilia Bonardi Cuidado, no te enredes Esto con la cámara A ver ¿Qué tal Cecilia? ¿Cómo te va? Bien, muy bien Bueno, ahora nos vemos Acá en carne y hueso Acá en el medio de Madrid Mañana En La Rodríguez ¿A qué hora? A las 21 horas Y después te vas Para la cumbre De Yo vengo de la cumbre ¿Venís de la cumbre? Sí, la que se va Es Graciela Ah, la que se va Para allá es Graciela Sí, sí Y Américo Sí, sí Y Américo también Que no me olvide Américo también, sí Yo me presenté ayer Ayer En la cumbre Ayer domingo Cerramos la primera Parte de la cumbre Que fue del jueves 18 Hasta ayer Y ahora retoma La segunda El segundo tramo Donde va a estar Graciela De jueves a domingo también Sí, un aplauso enorme Para Graciela Giordano Hola, gracias La dama del tango Que además mañana Va a ser mi invitada ¿Ah, sí? Sí, sí En la Rodríguez Y también va a estar Como invitado Aquiles Rollero Ah, Aquiles Está acá también Que me dijo el cholo Que también está acá Hoy iba a venir No iba a traer el cholo Lo que pasa es que No tenemos piano hoy acá También tenemos a otro pianista Que venía contigo Nico Nico Pose Que está por allá Arrimate Nico Está acompañándome Aquí Te prometo que Ah, estás ahí Estás ahí Iba a decir Que nos portamos bien Que no te vamos a hacer nada Que Graciela nos conoce Puede dar fe Somos un poco Quilombero y desordenado Nada más Pero en el fondo No se componen más No, nos bañamos incluso Sí Sí, sí Sí No escupimos en el suelo Ni esas cosas Como dicen los carteritos Prohibió escupir en el suelo Eso no lo hacemos tampoco Pero bueno Ella nos aguantó Varias temporadas Gracielita Y si venís de la mano de Graciela Y vas a estar en una sala Tan bonita como la Rodríguez No tengo dudas De que va a ser Un encuentro muy bonito Para que la gente Conozca lo que haces acá En esta ciudad Digo, ¿no? Graciela la conocen todos Porque lleva muchos años Pero no voy a No empiezo con esa cantinera Porque después ya se Se enoja Porque empieza a la estoy gastando Cuando digo que Ni se te ocurra No lo digo entonces Ni se te ocurra Casi me iba a decir esa palabra Vale Porque acá no Es una palabra que acá no tiene sentido Pero en América sí Que es No la vas a No La paladina del tango ¿Esa te gustó? Esa parte me la perdí ¿Por qué? ¡Qué horror! No, miren los programas De la segunda temporada Que es la temporada Los audios en iVox En SoundCloud Y se desayunan Segunda y tercera temporada Que eso era siempre Una escena Que teníamos con Graciela Pero no la vamos a repetir Justamente para que Miren las viejas temporadas Nos hemos dado Muchos lujos Con este programa De verdad Y nos hemos reído mucho Y lo hemos pasado muy bien Realmente Y lo seguimos Y lo seguiremos haciendo Como dijo Lucio Arce Y proponiendo tango En esta ciudad Y esto de Que vas a hacer mañana Yo querría un pedacito A lo mejor Él solo sale ahí al cruz Y te acompaña En algo Ya que tenemos acá Pero estas enormes cantantes Yo quiero disfrutarlas con todos A ver si te escucho ¡Gracias! Hola, hola, hola No, no Se desconectó El altavoz Che Alguien lo desfue A ver Ahora sí Ahora sí Hemos recuperado La conexión El audio Yo creo que en Facebook Se quedó todo mudo de golpe Viste la radio Que cuando vos escuchás En la radio Y de golpe Se queda mudo Este Viste que hay como una tensión Vos primero pensás Que lo que no funciona Es el equipo ¿Viste? O sea Si yo no hubiera dicho nada La gente hubiera creído Que era un problema De esto De internet Del flujo De los megas Y estas cosas Como soy un boludo Y lo digo Se dan cuenta Que nos equivocamos nosotros Entonces Dicho Facebook Live Mudo No está mal Sí, bueno Innovación Ya está Nos equivocamos También nos equivocamos Para Perfecto Están los discos Esto es un directo Dale, vamos Yo no quiero Que nadie a mí me quita Que de tu dulce vida Vos ya me has arrancado Me cora Una mentira vive Para esperar Para esperar Lo imposible llamar Yo no quiero Que nadie se imagine Como este amarga y honda Mi eterna soledad Pasan las horas El minotero muere La pesadilla La pesadilla De su lento Tic-tac La doliente sombra De mi cuarto Al esperar Sus pasos Sus pasos Que quizá no volverán A veces Me parece que ellos Detienen su andar Sin atreverse Luego a entrar Pero no hay nadie Él ya no viene Es un fantasma Que crea mi ilusión Y que al desvanecer Se va dejando su visión Cenizas En mi corazón En la plateada Esfera del reloj Las horas que agonizan Se niegan a pasar Hay un desfile De extrañas figuras Que me contémela Con ruido Y mirar Es una caravana Interminable Que se hunde En el misterio Con su mueca espectral Se va con ella La boca que era mía Solo me queda La angustia De mi mal La doliente sombra De mi cuarto Al esperar Sus pasos Que quizá no volverán A veces Me parece Que ellos Detienen su andar Sin atreverse Luego a entrar Pero no hay nadie Él ya no viene Es un fantasma Que crea mi ilusión Y que al desvanecer Se va dejando su visión Cenizas En mi corazón Cecilia Bonardi aquí Muchas gracias En este canto En vivo y en directo Acompañada por El Cholo Y por Alberto Viñas Pasos Hay colores e imágenes Que nos hacen vibrar Los tonos del marrón Nos recuerdan Los colores de la tierra Los grises La armonía Y el rosa emite paz Y equilibrio emocional Al igual que los colores El tango Despierta en cada uno Una emoción intransferible Única Etertán Estamos acá Volvemos otra vez Al estudio central El café central Mirá el quilombo Que arman algunos espectadores Perdón Están gobas Me corrigen acá Mis compañeros Yo ya tengo el piloto automático Viste Y a veces es la grabación Es como la grabación Que repite Que está Graciela Giordano Yo quiero que nos cante No tiene escapatoria Yo la comprometo así Públicamente Sé que además Sacó un disco maravilloso Con Cuachi Y con el amigo Juan Esteban Cuachi Juan Esteban Cuachi Y con Oscar Bocha El Bocha Fernández También parece un montón de gente Así es Le mando un beso al Bocha Si todos los nombres entran El que no entra es el Bocha Bueno ahora está más flaco el Bocha Bueno Está menos gordo Eso sería Una descripción más Más exacta Qué lindo tenerte otra vez por acá Muchas gracias Me gustó que recordaras Aquellos momentos tan divertidos Hace un Bueno el programa ya tiene 5 años Y acá también Esto también Esto cuando abrieron acá hace 3 años Che que se acerque Maxi Romero Porque yo la tengo acá A Graciela Giordano Que también estuvo Prácticamente en la inauguración Creo que estuvimos acá Venite Venite Maxi Venite Porque yo quiero que lo conozcan también Lo que sí me acuerdo Es que una noche Nos fuimos de aquí Sí Porque ayer era tarde Muy tarde Y nos fuimos todos Con Cholo Con vos Con Rosana Sí Y seguimos cantando en Plaza España ¿Te acuerdas? Y seguimos en Plaza España Qué lindo momento aquel Tres años che En Tango Bar Cuatro Cuatro Y la cosa va bien Porque encima abriste otro Tango Bar Por ahí por Batán ¿No? Estamos Estamos Sí Eso llama Pizzería Hamburro y Salida Eso Ponételo nomás así el micrófono Ahí está Ahí está Ahí está No, sí, sí Tenemos otro Hamburgicería Pizzería Es otro Un rollo Diferente Pero sigue siendo Tango Igual Para mí lo importante Y lo que queremos rescatar En este Tango itinerante Además Es a la gente que apuesta En esta ciudad Justamente por el Tango Maxi Es un argentino Que lleva cuatro años acá Bueno Que además ahora Abre otro lugar de comidas Pero que le dio Porque a él le gusta el Tango Y el folclore también Y le dio por apostar a esto Y desde hace tres años Eso sí Llevás todos los viernes En otra época hubo más demanda Había más días Pero siempre, 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 siempre Hubo todos los viernes Hubo Tango Sí, sí Sí Y folclore Es verdad Porque también Nos ha convocado Y hemos venido a hacer noches De Tango y folclore Y muchas gracias Maxi Y por acá pasamos Muchos de los que están El Víctor es este Un aplauso Gracias Al Maxi Y le recordamos Muchos sabores argentinos Empanadas Pizzas Y de todo tenés acá Para todo lo gusto Tenemos Para Teniendo siempre la esencia De Argentina Pero un poquito más moderno Intentamos hacer así Manteniendo Las raíces ¿No? Como siempre Pulpo con puré Pulpo con puré Y saca al cholo Porque a él le gusta eso ¿Viste? Se mezclan ahí Hay que innovar Pero bueno Muy recomendable El Tango Restore Y vengan los viernes Sobre todo Que estamos acá Sin locas Los viernes Con los chicos Siempre Presente Muchas gracias Maxi Muchas gracias Por aguantarnos hoy acá Y decía con Graciela Estuvimos acá Me acuerdo de esa noche maravillosa Y me acuerdo estar ahí Iluminados por la luz de la luna Un grupo de músicos Medio pirados Y Bastante pirados Y en altas Altas horas de la madrugada Diría Este Nos largamos ahí a cantar De noche Y dale Para evocar ese momento Dale Cantanos algo No sé No me acuerdo de que cantaste ese día Pero vamos a hacerte cuenta Que era ese día Que es de madrugada Que somos todos músicos pirados Y a la luz de la luna La escuchamos a Graciela cantar Les digo una cosa De todas maneras Y sobre todo a Lucio Arce Que la tiene cerca Este Viste cuando vos Vas por la calle Y te lleva tu vieja O O alguna tía Alguien mayor Y están esos perros malos Que te dicen No lo mires a los ojos Porque el perro te muerde Bueno Es una metáfora Esta por decir Que es algo parecido Con Graciela No la mires a los ojos Porque lloras Si vos querés llorar Lucio Si querés llorar Si no cuando te mirás Vos Mirá para arriba Ponés cara de chistrulo Como dice tu tema Y de jugador De póker Ahora Si justo Viste Te agarró así De respirón Es como que Te reacomodan Los muebles De adentro Y ahí igual Se te escapula Bueno A veces ya se ve Y ahora que hago Toda la emoción Vieja viola Caruspera y vibradora Que en las horas De parranda y copetina Donde tantas serenatas a la lora Fuiste dueña de mi cuota Y patrona del mulí ¿Cómo estás? De abandonada Y si le ponció ya Después que fuiste Mi sueño de canto ¿Quién Te ha visto Sonar papa y melodiosa? No dice que sos la diosa De mi pobre corazón Y es que la gola se va Y la fama es puro cuento El canto mal y se inventó Todo, todo se acabó Hoy Solo tiene el recuerdo De pasadas alegrías Pero esta voz Y ahora mía Hasta que Me vaya yo Si los años De la vida La fama me compone Y la soledad Te reempugre En carilán Yo te juro Que te cambio Me retiro del escape Y te vuelvo a hacer llorar Y es Y la gola se va Y la culpa me es puro cuento 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 Maldito mal y sin tento Todo, todo se acabó hoy no tiene el recuerdo de pasadas alegrías y una vida hasta que el pasaje Graciela Giordano nos cantaba Bien Javiola, acompañada del choro una perusa atravesó mi mente estaba inmóvil y consciente mientras el calor de aquella sonda luminosa pulgaba entre mis pensamientos agitando el mar de los recuerdos veía y sentía cosas olvidadas entre relámpagos de imágenes y sonidos que se deslizaban rápidamente sin un orden preciso perdía el sentido de la realidad y pensé en un nuevo mundo mi mundo es el tango si volvemos al estudio central acá todavía se sigue viniendo gente nuestro querido Sergio Oscar Guguitosi que dice abrazo inmenso para Ariel para todos los artistas y cantantes viva la música y el tango y sus letras que representan en la vida misma Carlos Echegaray está por acá también Esteban acá en internet Esteban Esteban Falabella también Peña 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 El Alberto que tenemos acá también que nos acompañan todos junto con el tango lo vamos a estirar lo vamos a estirar un poquito más un poco este y tenemos también que Marcos Giaffa está ahí con Américo en el estudio 2 y después le vamos a pedir que le pregunte un par de cositas además así nos cuenta un poco él del cumpleaños de la milonga pero eso va a ser en otro bloque ahora nos vamos con Andrea si están ya listos salen con los tapones para adelante y el Cholo te sube te baja Cholo que es una maravilla es como una montaña rusa vos te subís al Cholo y es una montaña rusa la montaña rusa del tango estoy un poco desentrenada es mucho tiempo sin cantar muy retirada te extrañábamos yo siempre te extraño y pasaron cosas porque a la gente en la vida le pasan cosas y de golpe a Argentina me tuve que quedar un tiempo ahí indefinido resolviendo situaciones bastante caóticas a mi me consta eso pero bueno uno no puede pasar por el país sin cantar entonces esa noche tiene ese encanto pude volver antes de regresar a Madrid cantando en un lugar en Mar del Plata que se llama El Argentino El Argentino se llama El Argentino va en un lugar maravilloso acompañada por la señora Amelia Polverini que es una pianista magnífica que en este momento está en la cumbre mundial también de Melilla va a estar el domingo exactamente y con Silvia Zafnario también que es una cantante que ganó el premio en Medellín Sí, escúchame las podemos tener el sábado 27 en el Café Central Sí, van a venir, seguro Seguro El sábado 27 vamos a hacer ahí a salir con los Si vos me llamás Si vos me llamás Si hacés el programa desde Afganistán Sí, Kabul Sí, allá voy Ahí venís Yo pongo una luz en el cielo como si fuera esa de Batman ¿Viste? Te crees Te crees Te crees No, no, no Y viene Lucio Arce así El día sábado vamos a tener un mediodía ahí, divino en el Berlín ¿Repetí quiénes van a estar? Bueno, va a estar va a ser mi hora Amelia Polverini una pianista maravillosa de tango va a estar la cantante Silvia Zafnario también de la ciudad de Mar del Plata una gran cantante de tango y bueno, nos van a acompañar el sábado a las 11 y media de la mañana en el Central y van a estar el domingo en este festival maravilloso que hacemos Y el domingo, en este festival que vamos a armar en la Fidula qué quilombo vamos a hacer en la Fidula No, no, va a estar bárbaro eso Y ahora sí, momento musical Vamos a ver qué tal sin exigencias, por favor Nosotros, vos sabés que nosotros somos fáciles los pibes de tango Pero después de semejantes cantantes madre mía a ver cómo hacemos Cholito No, vamos a decir Dios a decir No saber cuantos No puedo entrar macho, perdón A ver Ahí va, ahí me parece Ahí que vamos a ir mejor No sabes cuánto Te he querido Cómo es de negar Que fuiste mío Y sin embargo Me has pedido Que te deje Que me vaya Que te hunda en el olvido Ya ves mis ojos No han llorado Para qué llorar Lo que he perdido Pero en mi pecho El lastimado El vacío desolado Va sufriendo el corazón Ahora Que mi cariño Es tan profundo Ahora Quedo sola en este mundo Que me importa Que esté muriendo Y nadie venga A cubrir esto de pocos Que me importa de la vida Si mi vida está en tus ojos Que siento el fin de la muerte Ahora Que mis ojos No han de verte Que me importa Que me importa Que yo voy a tratar También a tus encantos Si yo sé que nunca nadie Puede amarte Tanto, tanto Como yo Te amé No puedo reprocharte Nada Encontré en tu amor La fe perdida Con el calor De tu mirada Diste fuerzas A mi vida Pobre vida Destrozada Y aunque mis ojos No han llorado Hoy a Dios Hoy a Dios Besándole pedido Y si otro El labio Te han besado Te han herido Que no sufra Como yo Que mi cariño Me está enfriando Ahora Quedo sola Quedo sola En este mundo ¿Qué importa Que esté muriendo Y nadie venga A cubrir Estos ojos Que me importa De la vida Si mi vida Está en tus ojos Ahora Que siento El frío De la muerte Ahora Que mis ojos No han de verte Te importa Que hoy Putera tenga Tus encantos Si yo sé Que nunca Nadie Puede amarte Tanto Tanto Como yo Te amé Andrea Andrea Noé Muchísimas gracias Acompañada Por Albertito Muchísimas gracias Señor Yo les recuerdo Que tenemos Muchas cosas Muchos eventos Tangueros Yo quiero que se acerque Lucio Que lo vamos a tener El domingo La fídula Que igual se hace Un tema Con el cholo Ahí lo amplifica Sergio Mirá No, no, quédate Quédate Lo que tenemos Mensajes también Acá Carlos Se llegará y manda Saludos y abrazos Y David de Marc Les recuerdo Que mañana Martes Martes 23 En La Rodríguez Cecilia Bonardi Con Graciela Giordano En La Rodríguez Ah Cecilia Bonardi En La Rodríguez Solamente Y con el maestro Helio Nico Pose Nico Pose Che Martes 23 En La Rodríguez El jueves Este jueves próximo 24 creo que es No, 25 Jueves 25 El Tano Grusese Y un servidor En El Camuatí Resto Bar Que también vamos a hacer Algún programa Desde ahí Algún lunes Desde El Camuatí Un saludo a Fran Y el viernes Hay varias cosas Además de acá De Tango Bar Está el homenaje A Arseño Aguirre Mientras Leonor Se está comunicando Ahí Mientras se me prepara Lucio con algo Leonor está En El Estudio 2 Justamente acá Vecino Al Estudio Central Donde estoy yo Comunicándose Con Perla Aguirre Ya desvelo La El misterio La sorpresa Y así la podemos tener En este programa Y de paso Hablamos de este homenaje Que es del día Viernes Vamos a amplificar La Perla Buenas noches Perla Estamos acá Desde Tertango ¿Nos escuchás? Buenas noches querido Sí, estoy viendo por Facebook Ah, y nos vieron Esto por Facebook Mirá Ustedes vieron Esto es una producción Tercer mundista Lo arreglamos con un palo Y una lata Y fijate como estamos hablando Y a la vez Víctor está enfocando La comunicación Esto es increíble Tecnología de punta Loco Claro que sí Te dejo hablando Con Leonor Que ella es la que está Organizando este Este evento Del día 26 de octubre El homenaje Al señor Sí, bajen los teléfonos Que están por ahí El misterio La sorpresa Ah, es ella Ah, tenés que bajar Tenés que bajar El sonido de Facebook Este, Perla Perlita Este parece como los programas Esta parte tendría que ser Buenas noches Mucho gusto de saludarte Querido No, porque hay que bajar Baje la radio Tenés que bajar Qué alegría Qué alegría tan grande Comunicarme con ustedes Me parece como un sueño Comadre, buenas noches Este programa emite todos los lunes De Ariel Tobío Que es un tanguero De ley de Buenos Aires Pero nos permite el espacio Para comunicarnos con usted Para informarle Y contarle un poco Las novedades Del evento que hacemos En honor a su papá Nos gustaría que usted Nos dé un referente De un poquito De la vida De don Arsenio Aguirre Está bien, sí Sí, sí Comadre Sí Tenés que bajar Tu Tu Facebook Tenés que bajar Esta parte Estaba Sí Genial Sí, verdad Esta parte Es la parte Donde no nos entendemos Ni nosotros mismos Ahora sí Comadre ¿Me escucha? ¿Me escucha? Comadre ¿Ahora? Qué bárbaro Bueno Entonces vamos a agradecerle Un aplauso grande Para Perla Que se toma El trabajo De escucharnos Que nos está siguiendo Y le contamos Me parece maravilloso Comadre Yo estoy muy feliz Y muy agradecida Por esa idea magnífica De recordarlo a Arsenio Este Bueno Estoy Totalmente emocionada Realmente por eso Y bueno Las circunstancias De compromisos Y cosas aquí Determinaron Que no pueda estar presente Pero Habrá otro Claro que sí Comadre Habrá otro Y muchos más Y este proyecto Lo tenemos aquí Hablando con Armando Navarro Para presentarlo también En Mendoza El homenaje a Arsenio Sí Yo lo estoy escuchando Solamente Sí A través del Yo lo estoy escuchando A través del Facebook Perfecto Sí Le cuento Que usted después Puede verlo también Al programa Y decirle Que este proyecto Lo vamos a llevar A Mendoza También para hacerlo Y por supuesto Que allí estará usted Como primera figura Te damos un saludito Perla Muchísimas gracias Por este momentito Que nos das Y te mando un abrazo enorme Y este aplauso Y este aplauso es para vos Muchas gracias Perla Un gusto grande Y ahora sí Nos vamos al estudio Al estudio 2 Que lo tengo acá Lucio Arce Qué gustazo Tenerte por acá Lucio De verdad Y compartir este domingo Y compartir este domingo Que vamos a estar ahí Varios cantantes Cantoras Cantores Chicos Y demás En la fídula Siempre es un placer Cada año Venir acá Para Madrid Y comprobar Que el tango Goza de muy buena salud Desde Tertango Básicamente un programa Hecho Por amor al tango ¿No? La verdad que sí La verdad que sí Y yo creo que esa es la clave Y es la parada obligada Del tanguero Del tanguero que anda de viaje Por acá por Europa Sí, sí, sí Así que todos bienvenidos Nos hemos convertido En una especie de consulado musical Sí, sí, sí Por así decir Che, un tema tuyo De esto ¿Qué voy a hacer hoy? Lo que vos tengas ganas A mí ¿Aseguro? Sí, sí Vos tenés licencia Como siempre Y si me nos sorprendés Y con el disco este Que lo venís presentando Acá en Europa El tributo Sí, sí, sí Tributo a mí mismo Sí El disco me parece excelente Muchas gracias Néstor Basulto Néstor hizo los arreglos La producción Y me trajo Me rodeó de unos músicos Increíbles Increíbles De hecho El disco La razón por la cual El disco está tan bueno Es que yo estoy casi ausente Tengo una sola participación Cantando el último tema Que no me animé A dárselo a nadie Porque me da vergüenza No podía arruinarle La carrera a nadie Pero participó Carlos Rossi Que fue cantor De la orquesta De José Basso Yo una vez Lo vi en un cumpleaños En el cumpleaños Que se celebraba En la casa De la suegra Del cardenal Domínguez Ah, mirá Un cumpleaños De Fernando Rolón En el 2008 Y había guitarras Y cantores Y se pone a cantar Un señor Yo no sabía Quién era La Carlos Rossi Y me sorprendió Después fui al internet Y lo encontré Ahí en todotango.com Díganse Tipo Con razón es grosso Después lo vi cantando En el patio De Néstor Marioneta Y yo tenía un vals Con un demo Una canción mía Y dice Bueno, se la mandaría A Carlos Rossi A ver si se copa Y la canta Y le gustó Me hizo un par de Cambiecitos en la letra Cosa que hice Con mucho gusto Y dirigentemente Y bueno Entonces tengo En mi disco La voz de Carlos Rossi Cosa que me llena De alegría Y además tenés A Cucuza Castielo A Osvaldo Peredo A Osvaldo Peredo Así que tengo Tengo que decir En cuanto al espectro Etario Tengo Músicos de 24 Músicos de 24 años Y un cantante de 86 Cuando grabó Osvaldo Tenía 86 Creo que este año Cumple 88 Me parece Así que Atesoro este disco Y por eso Te insisto Está bueno Porque yo casi no estoy Excepto que son mis canciones Son tus canciones Y son unos temas El que quieras del disco O fuera del disco Vos sabés que Te canto uno Fuera del disco Dale Porque ya estoy cantando Mucho un tango Que es una Una fábula policial Vos sabés que yo escribo Yo veo mucha televisión Yo me levanto a la mañana Tipo mediodía Pongo el agua para el mate Y pongo crónica TV Ah, güey Con mute Lo muteo Ah, muteado Lo muteo Pero presto mucha atención A las placas rojas Ah, eso sí Que es una gran fuente de ideas Para escribir tangos Si hay alguien acá Que tiene interés en escribir tangos Le recomiendo crónica TV Y a veces si uno está atento De una placa a la otra Riman Es posible Es posible Bueno, de acá salió Yo creo que Incluso los que escriben Las placas Lo hacen con cierta intencionalidad Yo creo que ahí hay Un artista Hay algún publicista escondido Sí, o un artista grosso Bueno, esta es la historia de El Sordo García Y El Mudo Pascual Lo mataron El Sordo García Un curioso episodio casual Un impacto de bala en la espalda Y quedó tirado en el basural Fue un cadete de la policía Un agente de la provincial Que venía muy recomendado Muchacho mentado El Mudo Pascual Buena gente El Sordito García Un pilar de la comunidad Comerciando porrito y quiniela Calla por varela Solano y verrenal Maravaba traía el mudito Nerviosito perfil criminal Le gustaban la frula y los fierros Un día mató al perro Por verlo escuchar El Mudo declaró Y dejó bien claro El Sordo no acató La voz de alto Y como no le hacía El menor caso El Mudo por las dudas disparó El Sordo agonizó Sobre el asfalto El Mudo encendió un paso Y se pierdo El caso ya no tiene la justicia Que es ciega Y ahí llenamos el cartón Un Mudo mató a un sordo Y es sabido Que hay pica entre los sordos Y los mudos El juez que investido Se hizo el boludo Y nunca se acordó De preguntar Cómo es que si en el Mudo El Mudo Pascual Se pudo Gritar un acto En ese pan basural Lúcio Barce Y las historias que Etertango propone A cada momento Etertango Parte de tu tiempo Y de tus emociones Acá Miguel Ángel Penalba Pasamos ahí Yo quiero que se prepare Leonor Y que se prepare el cubano Para que nos canten en este bloque Que va a ser el anteúltimo Y contame Porque yo a México lo conozco Porque me lo presentó Blas Rivera Gran músico Le mando un saludo grande A Blas También que estuve con él En París Desde el estudio De Marcela Gómez Con el musicazo Hugo Díaz Cárdenas Con Guillermo Venturino Con el Tero Busquini Bueno, es un lujo Que me doy yo Impresionante Y hace un par de años Nos presentó Por internet Por estas cosas De la tecnología Con Américo Estuvimos a punto de vernos Hace un par de años Justamente Digamos Por cuestiones de la tecnología Un gran amigo en común Que ha cantado en el pertango ¿Qué, qué? Quique Docal ¿Qué, qué? Me dijo Mirá, está Américo En Madrid Va rumbo a Melilla Me pasó el WhatsApp Y nos encontramos ahí En el Oso y el Madrón Y directamente para acá Mirá vos Directamente O sea, casualidad Nos encontramos tú y yo Bueno Acá con su Su esposa Y el amigo Bueno Como decíamos No son casualidades Y causalidades Tal cual No es De nada Que de pronto Nos reencontramos Y bueno Un gusto de verte Felicitaciones por el programa Muchas gracias Estamos acá Con la idea De ir a Melilla Nuestra sorpresa Porque En la película Que venimos haciendo Hace dos años Que participa Blas Rivera también Es De Río A Buenos Aires Y de Buenos Aires A Río Entonces Hacemos entrevistas A gente del ambiente Desde Gloria Eduardo Hasta Copelo Y la gente de Río de Janeiro También Pero algo que no era Nada pretencioso Era como una Vencadera Como dicen los brasileños Un chiste Y una película Que sería un cortometraje Terminó teniendo Dos horas de duración Mirá En el Festival de Río Abrimos la película Fue un golazo Y Francisco Torneo Y otra gente Dice ¿Por qué no te la llevas A Melilla? Le digo Hay que hablar con el Tato Yo no me arriesgo Bueno Venite Y estamos acá En esa idea De llevar la película Demostrar que Brasil También baila tango Mirá Qué bueno Eso Así que Bueno Brasil este año Sorprendió Porque se hizo El Festival de Curitiba De Florianópolis La preliminar de tango Para el Mundial El año pasado Una pareja brasileña Salió tercera En el Mundial O sea Los brasileros se mueven Les gusta ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta? En cualquier lugar En cualquier lugar Es verdad Así que es un gustazo Y bueno Te esperamos el año que viene Si Dios quiere En septiembre Seguro que sí Ese es el programa En Río Podemos hablar En portugués ¿Te parece? ¿Por qué no? Con la presencia Anotame Anotame Bueno Marco va a hacer La musicalización Yo que Me acabo de enterar Ya se apuntó A la caravana Y bueno Un gran abrazo Enrique Docal Que nos está escuchando Gracias por el contacto Y bueno Él está eterno En el festival Todos los años Ahí dándose una mano Y cantando Gracias Y lo mejor Muchas gracias Che Se agregó acá Armando Nadal Uy que cantarás Armando Nadal María Fabiana Cacá Se dice Hola aquí desde Mendoza Saludos querido Armando Navarro Mira justo Porque tenemos acá Armando Navarro Que nos van a hacer Algo con Leonor El tiempo es medio tirano Ya estamos como 15 minutos excedidos Y quiero que cante el cubano Y quiero que nos despidamos Entre todos cantando A lo mejor siendo un programa folclórico Igual alguna zamba No podría ser Por supuesto Bueno pero ahora Lo que quiera Armando Lo que quiera Leonor Bueno vamos a hacer Para agradecerte también Lo aguante Mendoza Eso Mendoza Arriba Mendoza Lo aguante Muyo Vamos a hacer Algo también De lo que Va a pasar el viernes Es todo La obra de Don Arsenio Entonces vamos a hacer La zamba Que se llama Ni en sueños De Don Arsenio Aguil Soñé que me abandonabas En la mitad del camino Hundiéndome en las tristezas Que cantan Los pernos No vuelvas A hacerlo vida Ni en sueños Quiero un olvido Te pasas Las horas muertas Entre cortados suspiros Mirando hacia el horizonte Buscando Buscando Un algo perdido No vuelvas A hacerlo vida Ni en sueños Quiero tu olvido Ay, 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 ay Este tiempo De ansiedades Y martirios Porque alivias Con hora Porque en tristezas Conmigo No vuelvas A hacerlo vida Ni en sueños Quiero tu olvido Anoche Me quedé sola En una espera En una espera De siglos Lloviéndome Sobre el alma El ancho mar De tu olvido No vuelvas A hacerlo vida Ni en sueños Quiero tu olvido Pregunto Pregunto Cuando repasas Las memorias De tu libro Con qué recuerdos Te encuentras Qué cosas Habrás escrito No vuelvas A hacerlo vida Ni en sueños Quiero tu olvido Ay, 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 ay Este tiempo De ansiedades Y martirios Porque alegrías Con otras Porque Tristezas Conmigo No vuelvas A hacerlo vida Ni en sueños Quiero tu olvido Gracias Gracias Escuchábamos A Leonor Pileta De la compañera Y de Armando Navarro Y les recordamos Este viernes 26 Santiago Cortaco El homenaje Al señor Agri Las nubes Adornan el cielo Y se deslizan Entre los altos edificios Tus emociones Se deslizan Al ritmo del tango Y las historias Que Etertango Propone A cada momento Etertango Parte de tu tiempo Y de tus emociones Che, acá lo tenemos Dice También de Alessandro Tenemos al ruso De Alessandro Si, lo ves De Alemania Dice Pipi Yo no sé si Que ir al baño O es una palabra Cariñosa Alguna vez Víctor Miral Le puso popó Cuando él puso pipí Por ahí Sé que podemos seguir Papá Popó Pepe Che Lo tenemos al cubano de oro Los ojitos del programa Y nos tiene que cantar algo Yo sé que con el Tano Brucese Siempre se tiene nadie Con Albertito Viña Siempre tienen algo preparado Ellos Y ya con esto Vamos tocando final Yo les recuerdo Cecilia Bonardi Y en la Rodríguez El martes 23 El jueves 25 El Tano Brucese Y yo estamos en el Camo a ti El viernes Fernando El Cholo Y a lo mejor yo también Acá en el Tango Bar El viernes 26 Mismo viernes Que hay varias propuestas También está El homenaje Al señor Aguirre No se olviden Ahí en Tango por Tango Y el sábado Está la minonga del centro Che Y el sábado Al mediodía Nos vemos en el Café Central Para nuestro programa habitual Ahora con el cambio De horario Diurno Si Yo no sé si Si nosotros nos llevamos También con el sol Pero bueno También hay mucha gente Que nos dice Que los lunes resulta tarde Y a lo mejor Si fuera otro día Vamos a ver si es verdad Si esa gente Que no venía Por eso viene ahora Que estamos los sábados Al mediodía Nos vamos con el cubano Que lo tenemos ahí Y que nos va a No sé Nos va a cantar un bolero Pues sí Ariel Como tú Muchas veces me dices Me das licencia Para matar Aquí en el programa Absolutamente Me voy a ir un poco Pero no tanto Porque voy a ser un bolero Muy antológico Escrito por Consuelo Velázquez Una mexicana Bésame mucho Adelante Bueno Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 mucho Que tengo miedo Tenerte Perderte después Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche Como si fuera esta noche La última vez La última vez Bésame 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 mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Y que tengo miedo Tenerte Perderte Después Quiero tenerte Quiero tenerte Mirarme en tus ojos Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Bésame 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 mucho Bésame 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 mucho acompañada acá por todos los músicos que tenemos hoy en el Tango Resto Bar. Adriana García dice, bravo Víctor, ya te lo mando, mirá, salud. Muy bueno, abrazo, dice Sergio Guzmán. Y ya está, ya estamos tocando fin. Yo sé que siempre se nos quedan un montón de contenidos afuera del programa. Trasca que no tenemos mucho contenido, pero parece que últimamente sí, y se terminan quedando afuera del programa. Pero bueno, para eso nos vemos el sábado 27 en el Café Central, al mediodía. Y nos vamos a ir, como dije antes, con una samba. No sé, ¿qué decir, Leonor? ¿Qué hacemos? Ah, te mando saludos ahí, Perla Argentina. Ah, sí, míralo. Lo puedo leer, dice. Rapidísimo, rapidísimo. Y nos vamos. Agradece mi comadre Perla Argentina Aguirre. Muchísimas gracias, comadre, por ese saludo y por el nuestro y el vuestro, porque es importante para nosotros que usted pueda certificar estos homenajes que le hacemos a su papá. Desde aquí, un saludo enorme para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, chicos, nos vamos entonces por una samba, todos, todos, todos. A los gritos, vamos. ¿Eh? Y que si se apagas, te quedes afuera, no, claro. Es. ¿Y que si eres un gran amigo, Y a veces mueres sin florecer, sueño, sueño del alma, a veces mueres sin florecer. Y a ti te canto, de mi canto de rama, caricia de tu pañuelo, te va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo, te va envolviendo mi corazón. Es estrella con lo que miraste, lo que escuchaste y mi padre sí. Es estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Es estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.